El jugador... Manota... Cani... El refugiado... Acá tienes el abuelito de dos... Diga, Gullon, me dice el corazón... Acá, Mujito... Toma el abuelito... Gullon... Acá el arturo... Rojo... ¿Tiene el abuelo? ¿Tiene el braño? Tome con el águero... El suelto de la barata... El Martín de Almas... De la barata... Acá el grupo... Los seguidores... Jajaja... Jajaja...